¿Qué pasa gente? Bienvenidos a esta review de Pokémon Viajes con Celebi. Bueno, me río porque resulta que no conocía este hack, lo conocía pero no sabía yo que estaba en beta y bueno, está en su beta 1, su creador es Paco del Opio, igualmente como el del, es el mismo creador del Pokémon Tricoma y este es el segundo proyecto, el proyecto que hizo después del Tricoma. Bueno, conclusión, ¿será más bueno? ¿Será peor? No lo sabemos, habrá que probar. Ya habéis visto la intro que tiene, si ya hay madera, no sé, qué rollo tiene con eso y tal. Beta, está en su beta 1, no sé si está continuando, continuándose claro y nada, vamos a ver esto que ya pone, o vamos a explicar, ya está mal escrito pero bueno. Bueno, esto da lo mismo, estoy viendo que va a tener el mismo humor que tenía con el Tricoma incluso mejor. Bueno, este hack room te hará vivir algunas cosas impresionantes, pero solo tú podrás tomar el camino. Recuerda hablar con la gente, ellos te pueden ser de gran ayuda o quizás meterte en un lío, pero sería la vida. Sin esas cosas, bueno, espero que puedas descubrirlo algún día. Juega este maldito hack, hecho por puro entretenimiento sin animos de lucro. Este hack se sitúa en la época prehistórica. Bueno, ya nos dice, ¿no? Eres un simple chico que es recolector de jugo de flor. Bueno, ya está, recolector de jugo de flor, ya está. Con una vida simple, sin más. Ahora te dejamos con el profesor Chema del futuro, tío. El Chema, tío. Ya os digo. La música de Gery. Está guay, está guay, eh. Me mola, me mola. Hola, jugador. Soy Chema. Bienvenido a Pokémon Viajes con el Gran Celebi. Esto es la historia... ¿Por qué pone historia? La tilde, tío. No me pongas la tilde. Ya la he hecho dos veces. En el Tricoma también, tío. Bueno, de un chico de la historia. Un día, normal y corriente, te encuentras con Celebi. Ese encuentro te cambia la vida y te trae al propio destino. Pero solo tú podrás realizar el camino. Aunque lo primero es lo primero. Noel, tell me. Tío, qué personaje, tío. ¿En serio los sprites la ha hecho él? Dime cuál es tu nombre, venga. Ay, chica, tío. Si le doy a no, no puedo ya. Esto no es como en Rubí, tío. Joder. No sé qué nombre ya, tío. Es que... Es que es muy bueno, tío. Este hack promete... Es la primera vez que lo juego y... Vamos a jugarlo juntos, ¿no? Hacemos una pequeña review juntos. De momento no ha cambiado nada. Solo ha cambiado la intro, el color del fondo y los sprites. Ah, y la intro del principio con la portada. Que la portada es normalucha. Mola, así que eres Roneki. Yes. No. Este es un compañero. Es un poco inútil y torpe, joder. No da pa' más. Pongámosle mote gracioso. El oreja, el culo. Tío, el oreja, el oreja, el oreja. Sí, 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 sí. Me encanta. Ya verás cómo mañana me iré de oreja. Vamos allá. Estás a punto de comenzar tu aventura. ¡Al ataque! A ver qué nos cuenta. Tengo intriga. Vamos, estamos como... Tío, el mini sprites. Espérate, espérate. Vamos a hacer las cosas bien. Rápido. Bien. Vamos a ver la trainer care. No la ha cambiado. Solo tiene el spray cambiado. La mochila. No la ha cambiado. Pero la ha traducido. Tiene todo... De momento lo tiene traducido. No podemos hablar con esto. Atravesamos las lanzas. Bueno, estamos como en nuestra casucha, ¿no? De... De paja, parece ser. No hay paja. No sé. Estos son pupitres, tío. ¿Qué pasa, tronco? Ayer viví un poco de ayahuasca. Y me apareció un pokémon. Podía viajar por el tiempo. Por nada. Valle de la vida. Vale. Gráficamente se monta lo prehistórico. Me recuerda un poco a Zelda, pero... Es verdad, ¿no? E incluso peor. Aquí lo que promete de este creador es... La originalidad, ¿no? Los guiones. Me ha parecido ver a Celebi pasar. Este pokémon tan especial. Dice que viaja por el tiempo y nuestro objeto del futuro de regalo. Todos lo adoramos, ¿vale? Pero no podemos avanzar por ahí. ¿Qué ha sido eso? Se ha escuchado un ruido. A Celebi. Te da una pokeball. ¿Pero qué es esto? Joder. Un aerodáctil. Me lo quedaré como compañero. Screams muy simples. ¿Dáctil? ¿Sale trico? Anda, amigo. Roca y hielo, tío. ¿Es un pollo, tío? Desenrollar. ¿Es un pollo? A nivel 1, tío. Como en las pictorias. En serio no puedo hacer nada. Tengo que hablar con el chaval este. Me ha parecido ver a Celebi. Tal, tal, tal. Pero... ¿Por qué tengo que ir? Joder. Estoy un poco perdido, chicos. Por cierto. Quiero mencionar ya, de paso, que... Esto es una beta. Vale. No me pidáis solo... Quiero completo. Es que mi hack completo. Ahora desaparece. Porque sí. Bueno, pues nada. Vaya. ¿Qué planta más apetecible? Hostias. Jugo rojo. Vamos, esto es como las vallas. Pues te ha currado. Bueno, no me pidáis hack completos porque no hay muchos hacks completos en español. Yo estoy trayendo todo en español ahora. Ya os traeré cosas en inglés. Os traeré lo que me parece para mí los hacks completos mejor. Acabamos de pasar a la cascada celestial. Eso le parece a Silver, tío. El de... A los Pokémon les gusta mucho el juego de las flores. Y no solo les gusta, sino que les favorece mucho. Hay tres tipos. Que dan jugo. Rojo, verde y azul. Cada uno sirve para una cosa. Mañana os voy a traer un hack completo. Un español. De alguien muy conocido. Ya veréis. Vamos a entrar a esta casa. Vale. El centro Pokémon. ¿Te gustaría que curaras tal? Vale. Pero está de puta madre. Es que me encanta. No sé de dónde es el Paco del Opio esto. ¿Sabes qué es la de esa bola de cristal? Es la bola mágica que te puede conectar con el plano esotérico. En el que se pueden alojar tus Pokémon como sistema... Ah, guay. A ver qué nos cuentas tú. El verde se usa para restaurar salud. El azul se usa para purificar el estado de los Pokémon. Y el rojo se usa para desarrollar el nivel de tu Pokémon. Ah, vamos. Que es un caramelo raro. No huyas. ¿Has visto esas cosas más raras? ¿Qué cosas más raras? Si te preguntas qué es eso, puedo solucionarte la duda. Esto es un refugio para... No voy a leerlo porque es... Y métodos caseros hasta célebre. En uno de los viajes del tiempo no aportó una especie de caja mágica donde si metes tu Pokémon se curan. Vale, que esto es lo de... Te cuenta la historia. Bueno, mañana os traeré un hack completo. Para que no os quejéis, ¿eh? Luego os quejaréis y todo encima. Y... Y... Bueno. El agua, pues... Jodido. Animación como se puede. Me encanta esta cascada. A veces vengo aquí a mirarla cuando me siento purificado. Me tiro como si fuera un tobo. Bueno. Una animación un poco cutre, pero... Es que es original, tío. Es original. Vaya que... Jugo verde. Esta es la poción. Lo que no sé es por dónde ir porque... Me pierdo mucho. Es que es tan... Tan dañino para la vista gráficamente. Pero yo me quiero tirar. Ahora. ¡Yohú! Anda, ¿eh? Ha flipado. Si es que hizo la mili en Ceuta. ¿Qué montaña más rara, tío? Bueno, vamos a ver qué tal nos... ¿Qué nos cuenta el chaval este? Azul. Pelia azul. Verás, estoy buscando fuego azul. Tengo varias piedras evolutivas tipo agua. ¿Te interesaría hacer un cambio? Pero... A mí no me está... Claro, no tengo nada. Pero ¿de qué me sirve la piedra agua? Si... Primer Pokémon... Vale, un Mankey. Creía que los Pokémon lo había cambiado. Ya que había cambiado el primero. Pero parece ser que no, no. Joder, qué feo es Dactil, tío. Es que es feo, tío. Pobre. Que está a nivel 1, tío. Al final me mata. Los fondos están... Verás. Uf. He escapado. He escapado de este milagro. Si no puedo cargarme a nadie, tío. Voy a darle... Rockthrow. Eh... Golpe roca... No, eso es más. Ni idea. Ni idea qué es. Qué de nuevo, viejo. Oye, no sabrás cómo conseguir un poco de juego verde, ¿no? Si tiene un poco, puedo ofrecerte una... Vale. No, 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 no. ¿El Pokémon evoluciona según la piedra que le deis? Como tenga varias evoluciones, sería gracioso. Tropiflor. Tropiflor. ¿Y de qué nos sirve? Previo a la Pokémon. Quería que podía entrar a la casa, pero no. Esta flor no funciona. Oye... Oh, no, tío. No, 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 no. Bueno. Primera batalla de Pokémon viejas con Celebi. Indígena David. Terreton con... Está... Ha cambiado todo. Ha traducido todo y... Como que... Está bien. Uf. Era avalanche. Vale, vamos a hacerle desenrollar. Así si aparece otro. Repetición. Me lo... Así si aparece otro. El siguiente muere. Si es que tiene otro. No. No lo hacen nada mal, vale. Vale. Encantado de haber batallado. Me lo pasé genial. Bueno, vale. Vamos. ¿Qué es esto? Ni idea. No, está abierta. Está otro entrenado seguro. O no. No me deja hablar. Jolín. Por aquí. ¿Qué nos cuentas? No, tío. Me has... Has asustado al Pokémon que quería capturar. Pagarás por ello. Pam, 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 pam. El back-sprite de nuestro protagonista. Deja mucho que desear. Tángela, tío. Frog is light. Joder. Eso... Nos va a reventar, eh. Bueno, vamos a seguir. Desenrollar a esta chetao. Venga. Que podemos. Toma. Qué grande es, Dáctil. Y a nivel 4. Bola hielo. Ahora sí. Bola hielo. Buah. Poder pasado. Está chetao, eh. Está chetao. Uf. Pero poder pasado nos falla. Aunque solo tiene 5. Bueno. Vale. Pues quitamos avalancha y ya está. Bueno, no avalancha. Es lanzarrocas. Que me he equivocado. Lanzarrocas. Hay un artesano en el poblado que hace unas bolas con las que puede atrapar. Vale. Bueno. Pues sigamos. Esto puede pasar por abajo, ¿no? Como mola, tío. Vale. Pokémon. Pokémon. Confirmado. Tiene Pokémon. Tiene nuevos Pokémon. Y Pokémon es una tercera generación. Así que... Pues nada. No creo que tiene primera generación y nuevos Pokémon. Sí. Vamos a hacerle... Vamos a matarlo. Esto es el lanzarrocas. Lanzarrocas, no. Joder. Es avalancha, tío. Me encanta venir a esta roca. Si te tiras por el puente y sigues por el camino, llegará al poblado. Si ves... Si ves con un... Pero ves que... Con un cuidado guapo, tío. Vale, vale. Gracias, gracias. Tarat, taram. Tú que nos cuentas. Cuando quieras batallar contra Pokémon salvajes, ve hacia los matojos de hierba. Vale, vale. Guay. Está el poblado. Pero quiero hablar con el tipo esta vez que nos cuentas. No, tío. Menos más que tengo una poción. Oh, mira. Este es nuevo. Bueno, Q-On. Guay. Es que Dactyl está chetaísimo, eh. Aparece a nivel 1, pero... Joder. Pues nada, uno menos. Voy a avanzar esto. Si a cada nivel aprendo una cosa nueva, tío. Joshua, eres duro. Cada noche le digo a mi cubón, vamos a mover el esqueleto. Poblado de indígenas. Con la música de... Un Pokémon amigo del humano y viajante del tiempo. Esta cultura rinde homenaje al gran Celebi. Viva Celebi. Hablo con todos y creo que lo vamos a ir dejando. Me gustan los Pokémon tipo agua. Ellos nos permiten navegar por lugares peligrosos y aparte son más sabrosos. Vamos, cobro los peces de toda la vida, tío. Bueno, este humano ha sido gravemente herido por un Poké. Está hecho polvo. Qué lástima. Bueno, yo pensaba que iba a tener más humor. No sé. Pero pinta bien el hack. Está curioso. Un Tap... Pacolipsis. Ha venido al poblado y está atacando a la gente con sus Pokés. Ha herido a varias personas y la cosa parecería a peor. Está tomando el control de la situación y parece que quiere imponer en mal. Vale. Ayúdame. Este viejo verde quiere abusar de mí sexualmente. Dale su merecido. Pacolipsis. Oye, ¿qué quieres? Aquí mando yo a Oak. Para eso tengo el Pokémon más fuerte. Y eso me da derecho a ser el que manda. Y si no está de acuerdo... Chan, 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 chan. Este supuestamente es el creador, ¿no? Pacolipsis. Pelia azul. Guau, 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 guau. Pero ¿de qué vas? Me le juego mazo, tío. El gran elegido. Roneki. Un día Celebi me eligió como el rey. Me regaló el Pokémon más fuerte de todos. Mujajajaja. Ahora no va a venir nadie a joder. Así que te voy a matar. Y luego te arrancaré la cabeza. Estás cagado, ¿eh? Bueno, paremos de hablar ya, joder. Empieza la acción. Muere basura. Si es que haga lo que haga... Dios. Viento y hielo. Pues nada. Nadie puede conmigo. Soy letal. Es original porque he usado el diálogo del profesor Oog para este combate. Haciendo de Pacolipsis. Qué pena me das. Pero no es excusa. Ahora no te mataré. Todo un placer, Roneki. Adiós. Por la voluntad del gran Celebi que me eligió por este gran... Me dio este gran Pokémon para que yo me ahondara. Y espero que nadie más se atreva a llevarme la contraria, ¿ok? Soy el rey. Besadme los pieses. Mujajaja. He acabado con tu mierda Pokémon. Ahora acabaré contigo. Chan, 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 chan. ¿Qué pasa ahí? Ese era Celebi. ¿Qué coño ha hecho? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No ha teletransportado en el tiempo. Bueno, gente. Vamos a dejarlo hasta aquí. A mí me está molando. Lo vamos a dejar aquí. Opinión. Gráficamente. Estamos en las prehistorias. ¿Qué queréis que os diga? A mí me pinta bien. Porque me dan ganas de seguir jugando. Los veo al mismo nivel que el Tricoma y este. Nada. En su beta 1 no sé hasta dónde llega. Espero que... Hombre, si alguno juega... Y os lo pasáis. Que me lo diga. Que me lo diga. Please. Me molaría porque... Me gustaría saber hasta dónde llega a los hacks que no conozco. Así puedo aconsejar y tal. Y nada. Que os lo dejo en la descripción del vídeo. Para jugarlo... Necesitáis un emulador de Game Boy Advance. En cualquier plataforma en la que queráis usarlo. Y ya está. No tiene más misterio. Así que nada. Un saludo y hasta la próxima.